Vamos a hacer algunas preguntitas rápidas ahora mismo, ¿no? La pregunta rápida consiste en lo siguiente. Yo le voy a decir algo. Es más rápido lo que tú hablas. Bueno, más o menos. Yo le voy a hacer algunas preguntas. Bueno, no son preguntas, son palabras o frases. Y usted me tiene que decir lo primero que le viene a la mente apenas escucha lo que le digo. ¿Ok? Moncada Luna. Corrupción. Total. No sé lo que me vino a la mente. Usted me dijo. De una vez. La corrupción no le dijo. Usted escucha una palabra, a mí me viene una palabra a la mente. Déjeme hacer un paréntesis. Sí. ¿Usted estuvo en la universidad como en Moncada Luna? Jamás. ¿Ni cerca? Ni cerca. ¿Ni lo vio en los pasillos por ahí? Tampoco. Debe ser que no se graduó, entonces. No sé, yo tuve la suerte de no coincidir con él. ¿Arquímedes Sáez? Corrupción. También. Aquí todo el mundo es corrupto, Dios mío. Martín Torrijos, ¿corrupción también? Presidente. Ricardo Martinelli. Gobierno corrupto. Pinchazos. Corrupción. Este país está lleno de corrupción, oye. Mira. ¿Qué problema esto? ¿Qué problema? ¿Qué va a hacer usted si no sale electa? Mi vida normal. ¿Cómo profesional? Yo tengo una profesión. Ejercer. Bueno, a lo mejor pruebo esa vida que dicen que es muy buena y que yo hasta ahora no he experimentado del todo. Ser mantenida, ¿no? Y ir a un espaje. No sé. ¿Cómo hace usted en su casa? O sea, porque uno la escucha en las entrevistas y uno se queda como que... Primero hay gente que dice, pero qué bonito hablar. Hay otra gente que dice, no le entiendo nada. Sí, de verdad. Yo creo que yo hablo claro. Es mucho lenguaje el eguleyo, ¿no? Como dice la gente en la calle, ¿no? El abogado. Yo creo que ese es mi caso. ¿En su casa no lo hacen? Mire, que a mí me dicen lo contrario. ¿Qué le dicen? Que cuando yo hablo la gente me entiende. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿y en su casa también? Por supuesto. Ustedes se imaginan un regaño así en su casa. Toda una indagatoria. No sientas ahí que te voy a... ¿No? Pregúntenle a mis hijos. ¿Qué dicen ellos? Que sí. Que sí. Y los mete presos también. Va para el cuarto. Bueno, ya no puedo, ¿no? Porque ya son jóvenes adultos. Ajá. Y usted, cuando les toca hablar con ellos acerca de todo lo que está sucediendo en el país, yo imagino que ustedes tendrán su conversación acerca de la situación política en el país. ¿Qué usted les dice a sus hijos? Bueno, yo trato de despertar su pensamiento crítico, ¿no? Nunca... Siempre escucharlos primero para saber por dónde anda su pensamiento. Ajá. Dejarlos expresarse para saber qué nivel de verbo también es el que están dominando. Y los pinchas también. Con quienes se están reuniendo también. ¿Los pinchas? Sí, sí, sí. Si les toca por este lado. ¿Cuándo pasan? Y ayudarlos a elevar el pensamiento, ¿no? A tener un pensamiento crítico. Más plantearles otros puntos de vista. A veces rebatirlos un poco para ver hasta dónde están tan seguros de la idea que están planteando. Claro. Ayudarlos a desarrollarse. Ok, perfecto. Fue la licenciada Ana Matilde Gómez. Ya volvemos después del cambio. Ya volvemos. ¡chos de la luz! Todo a día. ¡S..? ¡Sि listening!